Hola amiguitos, sean bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy me encuentro en mi finca y voy a abonar una planta de mandarina. Para que ustedes observen como yo sé abonar las plantas frutales. Y aquí tengo el abono. Este está aquí, lo todo le voy a poner. Y también estas tablas que pueden observar aquí, le voy a poner al contorno de la planta de mandarina para que el abono permanezca ahí firme. Tengo que prender para que quede bien segura la tabla para que no se vaya a burpear. Le voy a poner aquí. Me hice así un palito de madera para majar las tablas para que esté bien. Bien, le voy a majar para que queden bien seguras. Voy a poner aquí. Eso. Como ya he terminado de ubicarle las tablas, ahorita pasaré a ponerle el abono. Este, este es el abono que yo le voy a poner. Es un abono orgánico, que es estiércol de bestia y de vaca. Yo lo dejo que se germente un cierto tiempo, cuando ya está hecho tierra, ya este descompuesto. Yo ahí les pongo a las plantas frutales porque ahí cargan. Y le voy a poner. Está un poco pesado está, porque como es, este es, este es bien bueno este abono, porque es natural, no es nada, es un químico. Y ya queda seguro, ya, para que no se vaya a ir para los lados, ya le está bien seguro él. Esa mandarina, ve como se dan bien grande, se dan porque yo así les voy a abonar para que ellas se dan el cargado bien grande. Y me la voy a comer. Y me la voy a comer. Quiero que Dios me les cuide a todos. Chao.